Antonio Gómez es investigador en el Centro de Genómica e Investigación Oncológica Genio en Granada. Durante una estancia en Manchester descubrió que la música potencia la motivación en el laboratorio y lo pone en práctica. Ahora ha querido ir más allá y ha llevado junto a su equipo esta música a unos vídeos explicativos sobre diferentes técnicas que se emplean en genética. El objetivo es dar a conocer técnicas que no todos los grupos de investigación pueden realizar, le damos un toque diferenciador y para motivar a los alumnos que vean esos vídeos. Se trata de un proyecto de innovación docente financiado por la Universidad de Granada con el que tratan de explicar técnicas avanzadas y poco accesibles en genética con música indie y en el que están implicados investigadores y docentes de la Universidad y de Genio. Vamos a hacer una serie de vídeos que irán incluyendo técnicas más complicadas con las cuales es muy difícil que los alumnos puedan tenerla y puedan tocar todas esas ramas y esas tecnologías. Son vídeos destinados a alumnos de máster, de posgrado y para aquellos que se quieran especializar en la rama de genética y medicina genómica. Son tecnologías muy difíciles de acceso económico a muchos centros pero que pueden enriquecer mucho al alumnado. Viendo este tipo de vídeos es como que se ve muy bien lo que tenemos que realizar día a día. Lo veo útil por el hecho de que ayuda a conocer otras técnicas. Además estos investigadores han querido recurrir a grupos emergentes granadinos. Queríamos potenciar la música que había en Granada. Y por eso en estos vídeos divulgativos los alumnos pueden escuchar temas de grupos como We Are Robots, Kids E-Muse, Plastic Frosting Machine, LFE, Aurora o Royal Mail. ¡Gracias!